Buenos días, buenos días y bienvenidos a la reunión de publicaciones y revisiones del 6 de febrero de 2020. Nos pasamos al punto número 5, por el punto del día. Iniciamos con lista de asistencia y verificación de coro, aprobación de la orden de energía, lectura de la agenda de reunión anterior, autorizamiento de decisiones presentadas en esta reunión, junta aclaratoria de la licitación ADQ-LPL-003-2020 correspondiente a la contratación de seguros para el parte de la dictadura del Gobierno Municipal de Terracción de Morelos, Jalisco y ADQ-LPL-004-2020 correspondiente a la contratación de seguros de vida para los servidores públicos de confianza de base y supernumerarios del Gobierno Municipal de Terracción de Morelos, Jalisco. Punto número 6, puntos varios y punto número 7, clausura. Estamos de acuerdo con el orden del día. Presente. Lectura de la asistencia. Ciudadana Norma del Carmen Oroco González. Presente. Licenciado Moisés Monroy Mercado. Presente. Licenciado Esperidión Rodríguez Velázquez. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Licenciado Álvaro Sánchez Gómez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y Ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes. Presente. Presente. Bueno, estamos para que firmen la asistencia. Comentarles que tenemos registrados cuatro proveedores que asistieron. Y vamos a dar lectura a las preguntas que nos mandaron en tiempo y forma directamente en el correo electrónico. En el formato número 2 que viene en las bases para las preguntas. Comentarles que tuvimos 57 preguntas para esta licitación directamente de los proveedores. Del cual es, bueno, el licenciado Mauricio, que es asesor jurídico, y el área residencia, la doctora Leonor, estuvieron contestando las preguntas. Y esperemos que vengan lo mejor especificadas. Y si ya quiere darle lectura, preguntas. Gracias. Con su venida, Presidenta. Bueno, ya está todo. Se recibieron preguntas de varios compañeros de seguro. Voy a empezar con la de AXA, CES, CES, OTC. Pregunta número 1. Para las unidades que no se cuenten, con una descripción detallada como versión y o equipamiento, se considerará la versión más austera? A favor, de comunicarse al respeto. Es correcto. A favor, pregunta número 2. A favor, de confirmar si desean amparar conversiones y adaptaciones que pudieran tener las unidades. Y en caso de un motivo, a favor, de proporcionar el valor de las conversiones y adaptaciones y o equipo especial. Y a desean amparar, indicar claramente a qué unidades corresponden. Apreciamos su comentación al respecto. La información solicitada se encuentra establecida en la partida 3 del anexo 1 de las bases. Pregunta número 3. En caso de que el parque vehicular presente autobuses, introdusas, autobuses, agradecemos proporcionar los valores convenidos de los mismos. Apreciamos su confirmación al respecto. El valor convenido será propuesta de cada asegurador. Pregunta número 4. A favor, de confirmar si AXA Seguros puede participar y en caso de adjudicación, presentar el servicio de manera directa. En esta pregunta se solicita el visitante anunciarse al respecto, ya que nos queda su pregunta. Sí, si pudiéramos participar directamente AXA Seguros. ¿Como adjudicación directa? No, no, como sin intermediarios de un agente. Es que me ponían las bases que tenía que presentar un agente. Ah, no, para el servicio. Para el servicio es necesario, bueno, más adelante lo voy a aclarar, pero en este caso, si AXA Seguros puede participar en un PEC 4. con los requisitos señalados en las bases en sus anexos. Y debemos de presentar a un agente que le dé servicio a un sitio. Más adelante lo voy a hacer después de contestar a esa pregunta. Ok. Aclarado a la pregunta. Gracias. Pregunta número 4. No, perdón, 5. A favor de confirmar si las oficinas de servicio y atención en Tepatitlán, indicada en el numeral 1, serán de la compañía de seguros o serán de las oficinas del agente. A favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es, la compañía de seguros obligatoriamente deberá de tener un representante de la misma dentro del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para atención a las eventualidades presentadas. Asimismo, la compañía de seguros deberá de presentar en su propuesta técnica los convenios adecuados para que los servicios en los talleres, hospitales y servicios de grúa sean los que se encuentran dentro del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. La compañía de seguros, al tener domicilio fiscal, si hubo oficinas fuera del municipio, no se deslinda de la responsabilidad civil por incumplimiento o mal servicio presentado al municipio. La compañía de seguros ganadora deberá de poner a disposición de la oficina de patrimonio municipal a un agente de seguros y o representante de la compañía para una atención personalizada. Es decir, si es obligatorio que, aunque la compañía de seguros tenga su domicilio fiscal fuera del municipio de Tepatitlán de Morelos, ya sea Guadalajara, Zapata, Tepatitlán de Morelos, de la zona metropolitana, deben de disponer ya sea a un agente o a un representante de la compañía a disposición de aquí de la jefatura de patrimonio para la atención a siniestros y todo lo que se requiera. ¿Perdón, y ese agente que nombremos debe tener domicilio? ¿Cómo comprobamos? ¿Cómo es domicilio de los clientes, de las oficinas o cómo lo ponen? Ya eso, tú ya lo verás. ¿Pero entre ustedes no necesitamos comprobar nada que esté aquí? ¿Simplemente nombrarlo? Bueno, de preferencia, de preferencia si pues que tenga domicilio aquí, de preferencia sí. ¿Para qué? Para estar evitando cualquier siniestralidad, ya sea la jefatura de patrimonio o quien se requiera del municipio tengan que estarse trasladando a Guadalajara o a donde sea, de preferencia. ¿Puedo? Sí. ¿Pero, pero, pero, ¿me aclara la pregunta o algo que quieras agregar? Sí, no, nada más si no tenemos que comprobar que esté aquí en el municipio. ¿Y si es de preferencia o sea no es de carácter obligatorio? No es obligatorio, pues es de preferencia. Es de preferencia porque tenemos algunas cuestiones administrativas que se nos retrasan, pero sí nos gustaría que estuvieran sus oficiales aquí o tuvieran la disponibilidad inmediata para atendernos en servicios. Sí, es sin duda la gente que tuviera la disponibilidad. Evelina. Excelente. Lo que queremos es la atención rápida y expedita. Madre, no es muy buena descalificación. No, perdón. Digo, nomás por eso, por eso quise aclarar, que no se deslindan las posibilidades civiles en caso de que un mal servicio, que la Jefatura de Patrimonio reporte de que en una situación no se le está dando seguimiento expedito y le digan, ¿sabes qué? Lo vemos en dos, tres días cuando no surja. Ok, eso es lo que queremos. Con una excelente comunicación, eso es a lo que nos referimos. Que tengamos una comunicación muy constante, muy precisa, para darle un buen funcionamiento a ustedes. Para todas las acciones. Y que darle de un lugar que se cerraba. No, sí es. ¿Ya? Ok, claro. Pregunta número 6. Anexo 1, sección, favor de presentar costos de esta cobertura. Se solicita la licitante con ustedes al respecto ya que nos crea su pregunta. Bueno, ¿cuál es la pregunta? La 6. Anexo 1, sección, favor de presentar costos de esta cobertura. Ah, lo que pasa es que en el anexo 6... Dice anexo 1, ¿eh? Perdón. Anexo 1. Anexo 1 viene de una parte... ¿Viene separado? ¿Me acuerdo? Bueno, sí, la gente. Lo que pasa es que viene en el sumo y viene en la descripción y amplias y la... Y más rápidamente, favor de presentar costos de estas coberturas por el ícono. O sea, más que nada es aclarar este... La licitita que está llevando. A favor de presentar. Ah, de esto era lo que comentaba. Sí. Este, al momento de la propuesta no necesariamente se le debería de presentar el costo individual por vehículo. Puede ser por flotilla. Pero al momento de que la aseguradora ganadora quede, yo necesito que la póliza me lo desglose por valores y porcentajes. Así como bien. Ah, ok. Para que nosotros sepamos qué valor se le está dando a mi vehículo y qué porcentajes yo tengo de denuncibles en cada uno de los apartados. Ok, pero respetando el primer cuadro. Lo que pasa es que acá también dice cada compañía... Sí, aquí cada compañía específica va a ser apartado y aquí sí se solicita que sea el 5, el 10%, hasta 3 millones. O sea, vamos a respetar esto. Y esto ustedes van a establecer cada cobertura en esos espacios. Lo que pasa es que para igualdad de condiciones deberían de fijar una... O sea, una igual para todos, porque la mejor yo te puedo dar más, pero el costo va a ser elevado. De manera que mi compañía te ofrecen menos cosas, pero la mejor te ofrecen menos cosas, pero el costo va a ser menor. Y aquí también hay materiales, yo te doy... Ya que te fijas, tú también hay materiales y acá también hay materiales. Acá viene el 5 y acá dice cada compañía... Ay, lo siento. Nada más, hay que aclarar que sí hay conforme a estos. Ajá, conforme a estos. Ok. Tú nada más, si le doy la cuenta... Sí, ahorita de todas maneras, al final se elabora el acta junto con el área requerente para todos. Ahí está, la verdad, la 6. Y el comentario, perdón, de que se puede presentar el costo por flotillizos, y solamente a la compañía adjudicada... Ya me daría el costo individual por vehículo desplazando los porcentajes de cada uno. De hecho, más adelante también se va a explicar cómo debe de presentar el anexo 6. Sí, gracias. Pregunta 7 de... Seguimos con AXA. Favor de confirmar anexo 1 en formato Word, formato cobertura, límite de deducibles, cada compañía especificada en este apartado. Debemos de tomar en cuenta lo indicado en la primera tabla de este anexo para tener igualdad de condiciones en nuestra propuesta. Favor de pronunciarte al respecto. Era lo que comentábamos. Ok, claro el punto. Por parte de AXA, con las preguntas presentadas, seguimos con Seguros Afirme S.A.S.B. Afirme Grupo Financiero. Pregunta número 1. Página 6, numeral 9. Inciso 2. Favor de confirmar que no será necesario presentar como parte de nuestra propuesta técnica las condiciones generales que se tengan registradas ante la Comisión Nacional de Seguros. Favor de pronunciarse al respecto. No, no es necesario. Ok. Pregunta número 2. Página 6, numeral 9. Inciso 5. Favor de confirmar que el requisito en referencia no es aplicable al objeto de la presente licitación, por lo cual queda sin efecto. A favor de pronunciarse al respecto. Queda sin efecto. ¿Qué requisito en referencia? Más bien, si me puede explicar a qué requisito en referencia. Creo que dice objeto en lugar de vehículos. O algo así, pero... Es de las bases. Que eran bienes y servicios. Ajá, que eran bienes. Si no es bienes nada más... El tema es, no son bienes, es servicios. No más que la ley me manifiesta que quiere decir bienes y o servicios. Sí, sin problema. ¿Clarador? Sí, perfecto. Página 6, numeral 9. Inciso 6. Favor de confirmar que deberá sustituirse el concepto A. De bienes. Sí, es eso. Ok. Pregunta 4. Página 7. Propuesta económica. Favor de confirmar que no será necesario presentar como parte de nuestra propuesta económica del desglose de la prima currículum. Favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es... Este... La propuesta económica deberán de presentar los visitantes... Los visitantes deberán de ser en dos partidas. Uno por el total de los vehículos de emergencia. Y la otra por el total de los demás vehículos que no son considerados de estas características. La suma de las dos partidas anteriormente señaladas deberá de corresponder al costo total de la prima. Por el total de los vehículos señalados en el listado general de los vehículos y no por vehículo. Sí, por flotilla. Sin embargo, la aseguradora que resulte ganadora en la presente licitación deberá de presentar el costo unitario por vehículo, así como el desglose en porcentajes de cada una de las poesías. Ok. Gracias. Página 20. Pregunta 5. Página 20. Propuesta técnica. A partir de 1. Solicitan contar con oficinas de servicio y atención entre Patiladas Morelos. Al respecto, si pide amablemente la convocante nos permita brindar el servicio a través de nuestras oficinas ubicadas hasta poco en Jalisco. A favor de pronunciarse al respecto. Esta pregunta ya fue aclarada en la respuesta número 5 de la compañía Exaseguros. ¿Donde es preferente? Sí. Página 20. Página 20. Página 20. Propuesta técnica. A partir de 1. Solicitan que el agente de seguros sea local de Patiladas Morelos. Al respecto, con la intención de no limitar la ley de participación, se pide la convocatoria y nos permita brindar el servicio a través de un agente de seguros establecido en el estado de Jalisco. A favor de pronunciarse al respecto. En el mismo sentido, fue contestada en la pregunta número 5 de la compañía Exaseguros. Página 20. Propuesta técnica. A partir de 1. Solicitan convenios con burbados locales de Patitlán. Al respecto, se pide a la convocante confirme que para cumplir con el requisito de referencia bastará con presentar el listado de los proveedores en convenio. En caso contrario, a favor, usted está claro. Igualmente ya fue clave la pregunta número 6 de la compañía Exaseguros. Pregunta 8. Se solicita a la convocante siniestralidad detallada de la cuantía de los últimos dos años. La información solicitada se publicará como anuncio a la presente junta declaratoria al finalizar, contando únicamente con la del último año. La siniestralidad a partir del año 2009 se encuentra publicada en la página oficial www.tpatitlán.org diagonal proveeduría diagonal licitaciones en la cual podrá descargarse la siniestralidad del año que se requiere. Ok. ¿Y de este año se nos van a entregar por correo o…? No. Se va a publicar en el enemigo portal como anexo. De hecho, ya lo tiene aquí. ¿Anexo? ¿Taría perduría nomás al finalizar la junta declaratoria? Se sube. Se sube. Pregunta número 9. Perdón. Se solicita a la convocante relación de las unidades en archivo Excel que contenga marca, submarca, número de serie, número económico, número de motor, número de placa, uso de las unidades. La respuesta es. Se publicará nuevamente el listado general de vínculos como anexo a la presente junta al creador en formato de cargar veneno. Al finalizarla, la junta se va a volver a suminar el listado ya con las correcciones. Pregunta 10. Se solicita a la convocante que en la relación de unidades se especifique la que transportan carga tipo B y tipo C y la descripción de ésta. En carga tipo B se refiere a herramientas, tarimas, tubos o cualquier bien que pueda ocasionar daños al momento del traslado. En carga tipo C, residuos sólidos y peligrosos como camiones de basura. ¿Pero van a especificar a cuáles son el tipo C y a cuál es el tipo B? Los de tipo C son los que se refieren a aseo público. Todos aquellos que se refieren a aseo público. ¿Por qué? Porque a veces aseo público, como uno cuenta con los suficientes camiones de basura, utilizan camionetas grandes para hacer el cargo de residuo de recolección de basura. Entonces, por eso se considera que los que salgan a aseo público son tipo C. ¿Todos los demás tipo B? Más que nada los de obras públicas, que son los que normalmente cargan los que son materiales y cosas por el estilo. ¿Obras públicas tipo B? ¿Eso sería el tipo B? ¿Alumbrado público? ¿También tipo B? ¿Y eso va a venir especificado? ¿Todo bien especificado en qué dependencia va cada vehículo? ¿Y el tipo de carga? Pues el tipo de carga no es... ¿O mejor a todas las zonas les ponemos tipo B para no...? ¿Las camionetas más que nada? Sí, claro. ¿Todo se utiliza para cargar las zonas? ¿Eso ya lo explicas que pudiera alegrarse a la respuesta? ¿Me afíname? De hecho, ya estoy... Ah, ya lo estoy manifestando. ¿Para qué? ¿Qué hacen de data? ¿El tipo B tipo C ya presto a las camionetas? Sí. Porque también se pueden prestar a intradependencias y cargan también materiales de obras públicas, de parques... ¿Están de acuerdo que el tipo B la señale como... Y la C que señalamos en el listado de escenares como aso público? Como aso público. ¿Qué es? ¿De basura y todo eso? No, no, no. Gracias. Pregunta 12. Se solicita el convocante del listado de equipo especial adaptaciones y conversiones con las que cuentan las unidades, así como la suma asegurada requerida de estos tipos. En la información solicitada se encuentra establecida en la partida 3 del AMEX 1 de la base. Pregunta 12. Se solicita el convocante la forma de pago en parcialidades que requiere para las unidades del presente concurso. La forma de pago, la debería de estipular el licitante de conformidad al AMEX 6 de las bases, pudiendo solicitarla en una sola exhibición o en parcialidades siempre y cuando no incremente el costo de la pena. O sea, que eso ya es a criterio de ustedes cómo proponen la forma de pago. Normalmente es en una sola exhibición. Normalmente es en una sola exhibición, pero bueno, ya ustedes tendrán que ver si le agreguen de valor agregado. Bueno, por parte de la aseguradora, seguros abrimos con todas las preguntas y seguimos con Chups Seguros México. Pregunta 1. Se solicita amablemente a la convocante, nos indique el domicilio de la dirección de proveeduría. Por favor, pronunciarse al respecto. Información solicitada se encuentra señalada en la convocatoria de la presente licitación. Pregunta número 2. Tracción 23. Requisitos y forma de pago. Se solicita amablemente a la convocante, nos indique si el pago de la policía en caso de ser adjudicado será en una sola exhibición o en parcialidades. Y de ser en parcialidades, por favor, especificar cuántos favores pronunciarse al respecto. Fue contestada esta pregunta en la número 12 de la Compañía Seguros Ampli. Pregunta 3. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos partida 2, listado general de vehículos. Se solicita amablemente a la convocante, nos proporcione los números de serie de listado general de vehículos. A vueltas, en el respecto. Se publicará nuevamente listado general de vehículos como anexo a la presente junta de trayectoria en formato descargable. Pregunta número 4. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos partida 2, listado general de vehículos. Se solicita amablemente a la convocante, nos indique la descripción completa del vehículo número 36, del listado general de vehículos, favor, de proporcionales al respecto, en el mismo sentido que la pregunta anterior. Pregunta 5. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos partida 2, listado general de vehículos. Se solicita amablemente a la convocante, nos indique la descripción completa del vehículo número 54, del listado general de los vehículos, favor, de proporcionales al respecto, en el mismo sentido que la anterior. Pregunta 6. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos partida 2, listado general de vehículos. Se solicita amablemente a la convocante, nos indique lo que es de manera más detallada y sea posible con fotografías, que formar que el modelo en el número 54 de la lista general de vehículos, favor, de proporcionales al respecto. En el mismo sentido que la pregunta anterior, nomás agregando que no se cuenta con fotografías de todos los vehículos en la lista. Pregunta 7. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos partida 2, listado general de vehículos. Se solicita amablemente a la convocante, nos indique los valores de los números 292, 293, 294 y 295 del listado general de vehículos, favor, de proporcionales al respecto. Se solicita a la licitante a proporcionales al respecto, ya que nos queda su pregunta, conocer los valores. ¿A qué se refieren los valores? El valor que tiene la unidad, pero si se nos va a compartir el parque, con serie nosotros. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Pregunta 8. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos partida 2, listado general de vehículos. Se solicita amablemente a la convocante, nos indique los valores de los números 310, 310, 311, 312 y 313 del listado general de vehículos, favor, de proporcionales al respecto. Bueno, ya se aclaró, en el mismo sentido. Pregunta 9. Anexo 1. Propuesta técnica, requerimientos partida 4. Se solicita amablemente a la convocante, nos proporciona de manera detallada, con montos, la sinistralidad del último año, favor, de proporcionales al respecto. Información solicitada, será entregable como anexo a la presenta junta declaratoria, en formato del carácter. Pregunta 10. Se solicita amablemente a la convocante, confirma en caso de resultar adjudicado, se podrá asignar a un agente seguro, con la finalidad de alguno necesito personalizado en un sitio, sin que se presente un incremento en el costo, y sin delegar las obligaciones contractuales, comerciales, y servicios de representada con el contratante, favor, de proporcionales al respecto. Esta pregunta ya fue aclarada en la pregunta número 5 de la convocante. Preguntamos, inciso E, página 9. Se solicita amablemente a la convocante, confirma que el tanto de copias que se requieren del presenticio, será el mismo que se menciona en el inciso C. 1. Reacción primera para personas morales, documentos para acreditar su existencia y personalidad. Por favor, de manifestarse al respecto. Se solicita al licitante pronunciar esa respectiva que nos trae su pregunta. La pregunta número 11 de sus preguntas es inciso E, página 9. Se solicita amablemente a la convocante que el tanto de copias que se refieren del presente inciso, será el mismo que se menciona en el inciso C. Inciso E, igual inciso C. Inciso E, página 9. Se solicita amablemente a la convocante, confirma que el tanto de copias que se refieren del presente inciso, será el mismo que se menciona en el inciso C. Para personas morales, documentos para acreditar su existencia. La pregunta del inciso E dice, todos los documentos deberán ir firmados en forma autógrafa por el representante legal debidamente facultado por ello, debiendo dejar quién se presenta en el acto de apertura de veras propuestas un tanto en copias de las constancias con las que se acredite dicha facultad, de parte de la persona que lo firma, ya sea que el participante sea o no sea la misma persona. Esta es la trata que se manifiesta. Así es. Mi pregunta va más relacionada a si puede asistir otro representante legal, o sea, acreditando su personalidad, si no es el mismo que se presentó a la junta de aclaraciones. Bueno, siempre y cuando está en el acta constitutiva, si es persona moral tiene que estar en el acta constitutiva, ya es que en el acta constitutiva se les puede otorgar poderes implícitos, o sean poderes especiales. Así es. O sea, cualquiera de las dos, siempre cuando se acrediten, que haya acuerdo con relación jurídica. Gracias. Pregunta 12. Pregunta 13. Se solicita amablemente a la convocante proporcionen en archivo Excel el padrón vehicular con números de serie y adaptaciones, así mismo el uso de cada unidad. A favor de producirse al respecto. De la misma manera, es publicada nuevamente el licitado general de vehículos, como anexo a la presencia contra el carácter de información descargable. La información solicitada respecto de las adaptaciones especiales no se cuenta con ella, y el uso de cada uno puede variar. Pregunta 13. Se solicita amablemente a la convocante confirme que el servicio requerido de aseguramiento del parque vehicular corresponde a una sola partida, ya que en el anexo técnico se indican cuatro, no siendo clara el contenido de cada uno a favor de manera importante al respecto. Bueno, esta pregunta ya fue aclarada en la número 4 de la compañía Seguridad. Pregunta 14. Se solicita amablemente a la convocante que la adjudicación sea de manera total del parque vehicular, considerándose todo en una sola partida a favor de manifestarlo al respecto. Igual manera ya fue manifestado en la pregunta número 4 de la compañía Seguridad. Pregunta 15. Se solicita amablemente a la convocante confirme que para la propuesta técnica no será necesario incluir las bases de la presente licitación. No es necesario, sin embargo, se deberá cumplir control señalado y solicitado. Pregunta 16. Se solicita amablemente a la convocante que rectifique que no será necesario incluir un manifiesto por cada uno de los puntos indicados en el anexo 1 debido a que al presentarse en la propuesta técnica la transcripción del anexo 1 junto con las precisiones resultantes de la Junta de Declaraciones se da la aceptación y cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante. A favor de pronunciarse al respecto. Se solicita a disidentes de pronunciarse al respecto ya que nos queda su pregunta. ¿Se puede manifestar un escrito por cada punto señalado en el anexo 1 o es necesario solamente, oye, no es suficiente solamente anexar el anexo 1 firmado de la aceptación de todo lo que se hace? Prácticamente tu propuesta técnica tiene que ser en base del anexo 1 o sea, firmado por el representante legal. En este caso aquí se le está tocando por. Pregunta 17. Se solicita amablemente a la convocante que en caso de que la bruta 3 haya sido respondida por la negativa indique el punto del anexo 1 de donde realizarse carta manifiesta ya que la limita número 9 de página 1 de la base del presente proceso no es clara. A favor de pronunciarse al respecto. Bueno, ya fue clara. Pregunta 18. Se solicita amablemente a la convocante que confirme que los separadores son elementos de organización del contenido de la propuesta en un documento de carácter legal o técnico. Por lo tanto, no debe dirigirse al H Comité de Adquisiciones como lo indica la viñeta número 11 de la página 22 de las bases del presente proceso. A favor de pronunciarse al respecto. Los separadores solicitados en el apartado 3, inciso A, de las bases es para facilitar la revisión de la documentación presentada en la carpeta de tres arroyos por lo que no deberán ir dirigidas al H Comité de Adquisiciones y no deberán enfoliarlas. Simplemente es de organización para que el comité y el área del cliente puedan analizar más rápido la carpeta. Pregunta número 11. Se solicita amablemente a la convocante que indique a qué se refiere con favor de presentar costo de esta cobertiva por vehículo indicando que entre los recuadros de la página 19 de las bases del presente proceso por favor de pronunciarse al respecto. Bueno, ya fue contestada esta pregunta con la pregunta número 4 de la Compañía Seguros Activa. Pregunta número 20. Se solicita amablemente a la convocante confirme que solo el licitante adjudicado deberá presentar precio unitario por unidad por orden de pronunciarse al respecto. De igual manera, esta pregunta ya fue contestada en la pregunta número 4 de la Compañía Seguros Activa. Pregunta número 21. Se solicita amablemente a la convocante que las columnas de anexo 6 en orden de izquierda a derecha son partida, cantidad, unidad, de medida, descripción, precio unitario y total, favor de pronunciarse al respecto. Es correcto. Pregunta 22. Se solicita amablemente a la convocante en caso de que la pregunta anterior haya sido respondida afirmativamente en la columna de cantidad se encarar a 1 en unidad de medida póliza y en descripción seguro para el parque vehicular del Gobierno Municipal del Patrimonio Morales con vigencia de las 12 horas del día 20 de febrero de 2020 hasta las 12 horas del día 20 de febrero de 2021. Por favor de manifestarse al respecto. Es correcto. Por parte de Chub Seguros, junto a las preguntas, seguimos con Seguros Inbursa. ¿Ese árbol por financiar Inbursa? Pregunta 1. En el punto 19 de documentación establecen que todos los participantes deberán incluir una carátula a los sobres de la propuesta técnica y económica y papel invertado que contenga el texto indicado. Pregunta esta carátula. Pregunta esta carátula debe ir pegada por fuera de los sobres de la propuesta técnica y económica o dentro de los sobres. Por favor de pronunciarse al respecto. Las carátulas solicitadas en el apartado de documentación de las bases deberán ir pegadas en la carátula de los dos sobres con el texto indicado señalado. Pregunta 2. Por favor de pronunciarse proporcionar la prima pagada en los últimos 5 años. Esta pregunta ya forjará en la respuesta de la pregunta número 8 de la compañía Seguros Inbursa. Pregunta 3. Por favor de confirmar la vigencia la vigencia será por un año siendo a partir de las 12 horas del día 20 de febrero de 2020 al 20 de febrero de 2020 hasta las 12 horas. Pregunta número 4. Por favor de indicar la forma de pago. La respuesta a los solicitados se encuentra en el apartado 23. Requisitos y forma de pago de las bases de la presente licitación. ¿Me puedes confirmar yo lo que dice la 23 por favor? La 23. Una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? De la parte 23. ¿No dice 22? ¿Qué pregunta es? Creo que es 22. ¿Qué pregunta era alguien? De las bases. 23. Requisitos y forma de pago. Así es. Aquí en la base. Ok. Pregunta 5. Pregunta 5. Pregunta 5. Pregunta 5. Pregunta 5. La actividad de los últimos 3 años indicando causa y motor. Esta pregunta ya fue aclarada en la pregunta número 8 de la compañía de Seguros Antonio. Pregunta número 6. Por favor de indicarnos que leyes la debe decir cada una de las columnas del anexo 6. Propuesta económica ya que viene todo el encabezado del recuadro negro. Esta pregunta ya fue aclarada en la respuesta de la pregunta número 21 de la compañía de seguros CHU Seguros México. Pregunta 7. En el anexo 1 establecen que para gastos y méritos a ocupantes la cantidad de 200.000, debemos entender que esta cantidad es por evento y es para todos y cada uno de los vehículos, por favor pronunciarse al respecto, sí, es por evento y por cada uno y por cada vehículo. Pregunta 8, en el anexo 1 establecen amparar muerte del conductor, por favor de indicarnos la suma asegurada que deben cubrir, por favor de pronunciarse al respecto, la suma asegurada para este concreto, esta propuesta, por favor también. Pregunta 9, en el anexo 1 establecen amparar responsabilidad civil cruzada, que debemos entender que está solicitando amparar bajo este concepto, por favor de pronunciarse al respecto, se solicita al licitante pronunciarse al respecto y a quien nos queda esa pregunta. No está aquí, pero es una pregunta que cualquier compañía de seguros conoce perfectamente. Es que es responsabilidad cruzada, o sea, se entiende que es siniestro entre unidades del mismo ayuntamiento, a eso se refería. Entonces, bueno, en virtud de que no está el licitante, pues se desecha la pregunta o se contesta con lo que contestan las otras compañías. Se contesta, sí. ¿Sí? Entonces, me voy a hacer esa pregunta ahorita. Vete. Pregunta 10, en el anexo 1 están solicitando no generar deducibles a daños a terceros general, que debemos entender que están solicitando a favor de pronunciarse al respecto. Que al momento de un siniestro y el afectado sea un vehículo de un particular, este particular repara un vehículo sin costo para él, ni para el ayuntamiento, y se le otorga su pase de taller o agencia, según sea el caso, para su reparación. Años a terceros. Pregunta 11, en el anexo 1 están solicitando amparar a daños por la carga tipo C, favor de indicarnos qué tipo de carga transporta y a cuáles vehículos desean que se amparen. A favor de pronunciarse al respecto, tipo de carga, residuos sólidos y peligrosos, tipo de vehículo, camiones de basura o camiones de carga pesada. Pregunta 12, en el anexo 1 establecen la leyenda, favor de presentar costo de esta cobertura por vehículo, que debemos entender con el señalamiento, que debemos presentar listado con la prima de cada vehículo, o el 12 de primas por cobertura de cada vehículo, a favor de pronunciarse al respecto. Bueno, esta pregunta ya está contestada con la pregunta número 4 de la compañía de seguros afirma. Pregunta número 13, en el anexo 1 establecen para el último párrafo que la garantía de los artículos será por tantos meses. Pregunta por cuántos meses desean para la garantía a favor de pronunciarse al respecto. Bueno, la cobertura será valor factura para vehículos de un año o menos y para vehículos mayores a un año, el valor convenido y o comercial. Pregunta número 14. En el anexo 1 indica, ampara las licencias del conductor, independientemente del tipo de licencia para el conductor, que sea a favor de aclarar que están solicitando que no se condicione a que el chofer no obtenga la licencia adecuada para el tipo de vehículo que conduce, a favor de pronunciarse al respecto. Es correcto, se está solicitando que el seguro cubra todos los siniestros que se presenten en los vínculos oficiales, independientemente del tipo de licencia que tenga el servidor público del municipio al momento del percance y no sea una condicionante por parte del seguro para poder cubrir el siniestro que el servidor público no cuente con la licencia adecuada para el tipo de vehículo al momento del percance. Abonando un poco a esto, es por experiencia que hemos tenido con nosotros seguros, desafortunadamente el municipio, a veces, bueno, por las necesidades que tiene cada área que los vehículos que manejan, se piden prestado personal de otras áreas, pues independientemente no quiere decir que no tenga experiencia, tiene experiencia, pero ustedes saben que no hacen... Y si tienen licencia. Sí, pero, vigente, pero a veces, por experiencia de los otros seguros que no voy a decir nombres, nos dicen, ¿sabes qué? Si tenés el chofer y estás manejando un camión de carga tipo C, pues no te voy a cubrir, ¿no? Entonces sí se está pidiendo esa flexibilidad por parte de los seguros, de que tengan esa parte, de que nos permitan que independientemente el tipo de licencia que tengan, que la tenga vigente, nos puedan cubrir el seguro. Se llama concesión de licencia. Es cierto, concesión de licencia. Concesión, muchas gracias. Pregunta 15. La presentación de la cotización de VIRDE es escrita en partidas como lo indican en las bases o en un listado general único con todos los vehículos. Por favor, pronunciarse al respecto. Esta pregunta ya fue aclarada en la respuesta de la pregunta número 4 de la compañía de Bogotávila. Pregunta 16. Por favor, proporcionarnos el listado de todas las solicidades en formato Excel. La información solicitada será anexada la presentación integrativa en formato descargable Excel. Son todas las preguntas por esta compañía. Por parte de la compañía Seguros, la Norte, S.A. de S.B., el grupo financiero de Bogotávila, no se manifestó una pregunta. Y por parte I, se desechan las preguntas de los seguros Cualitas IA, de Seguros S.A., de C.B., Seguros C.Portosí S.A. y Grupo Nacional Provincial S.A. en virtud de que no cumplieron con los requisitos señalados de las bases. Es decir, no presentaron la carta de intención o las presentaron después de lo señalado de aquí. Es cuanto, señora Presidenta. Muy bien, pues no solicitarles que nos dan un minutito para corregir nada más las preguntas que se aclararon aquí y hoy entramos para la caja. Perdón, una pregunta. De las... Voy a decir, me llaman al último que nos mandaron las cartas, las preguntas. Venía y les quito el interés en participar. ¿Eso es solamente para la Junta de Relaciones o al no mandarlos tampoco perfectamente? No, es no más para la Junta de Relaciones. La Junta de Relaciones, según lo que manifiesta el 46 de la ley, es opcional la participación de los proveedores o de los visitantes, independientemente de que se hayan descartado sus preguntas, tienen el derecho de presentar sus propuestas. ¿Aquí? Perfecto. Muchas gracias, entonces. ¿Listo? Muy bien. Vamos a dar lectura a la Junta de la... Vamos a dar lectura a la Junta de la... Vamos a dar lectura a la Junta de la Relaciones Pública Local, ADU-LFL-003-2020 correspondiente a la contratación de seguros para el parque vehicular del Gobierno Municipal de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 9 horas con 10 minutos del día 6 de febrero del año 2020 en la sala de juntas de la Dirección de Providas de Tepetlán de Morelos, Jalisco, ubicado en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro de Tepetlán de Morelos, Jalisco y con fundamento en el artículo 63, versión primera de la Ley de Compros Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras, Bienes y Contrataciones de Servicios para el Municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Relaciones Pública Local, ADU-LFL-003-2020, correspondiente a la contratación de seguros para el parque vehicular del Gobierno Municipal de Tepetlán de Morelos, Jalisco, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Adquisiciones, el licenciado Moisés Monroy Mercado, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tepetlán de Morelos, el licenciado de Contratación Pública, Espiridión Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado Eduardo Sánchez Gómez, representante del encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico vocal permanente del Comité de Adquisiciones, el ciudadano Fernando Plasencia Eñig, el director de Procuraduría Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, la ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de Patrimonio Municipal, como ella requiriente, y en este mismo acto se presentaron los ciudadanos María Isabel, Nery o Lavarrieta, representando a la empresa Seguros Afirmes S.A. de C.B., Alfonso Rafael Navarro León, representando a la empresa Asas Seguros S.A. de C.B., la ciudadana Ana Laura Robles Romero, representando a la compañía Chup Seguros México S.A., en este mismo acto se presentaron a los ciudadanos Cristina Alejandra Rodríguez Camacho, representando a la compañía de seguros Potosí S.A., en calidad de oyentes en virtud de no presentar la carta de intención para participar de conformidad los señales en el artículo 63, fracción segunda de la ley de compras gubernamentales en la creación y prestación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, además señalados en los requisitos para participar de conformidad en las bases. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Decisiones, la regidora Norma del Carmen Noroco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado José Luis Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente del Comité de Decisiones para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas enviaron en tiempo y forma a través del correo electrónico y que de conformidad en lo señalado de las bases del apartado de la Junta, aclaratoria e inciso F, únicamente se respondieron las preguntas que se recibieron físicamente en formato del anexo número 2 establecido en las presentes convocatorias a las preguntas enviadas a través del correo electrónico. El área requerente será la responsable de dar contestación a las preguntas recibidas por tal motivo. También se le concedió el uso de la voz a la ciudadana Adriana Leonor Toriano Cervantes, jefe de patrimonio municipal. Comentarles en este acta, se plantaron tal y cual mandaron las preguntas que se estuvieron contestando. No sé si tenga ahí en el comité que omitamos la lectura de todas las preguntas, excepto las preguntas que tuvieron dudas que se les estuvieron contestando directamente a los corredores. Se somete a votación al comité que se omita la lectura de las preguntas y se le han abierto que se contestaron. Queda aprobado. Entonces va a dar lectura a las preguntas que se preguntaron. Una de las preguntas que se preguntaron fue de la empresa que se modificaron o que se les dieron contestar porque no tenían la suficiente información. Es de la empresa ATSA. La pregunta número 4, favor de confirmar si ATSA seguro puede participar y en caso de adjudicación presentar el servicio de manera directa. La respuesta fue favor de apegarse a las bases y a lo señalado en el anexo 1 de las mismas. La pregunta fue, ¿han hecho 1? ¿Se ha sido un favor de presentar costos de esta cobertura? La respuesta fue, la propuesta económica que deberá de presentar los dictantes deberá de ser en dos partidas. Una por el total del vehículo de emergencia y la otra por el total de los demás vehículos que no son considerados de esta característica. La suma de las dos partidas anteriores señaladas deberán de corresponder al costo total de la prima por el total de los vehículos señalados en el listado general de vehículos y no por vehículo. Sin embargo, la segunda que resulte ganadora en la presente licitación deberá de presentar costos unitarios por vehículos así como de un desbloce en porcentaje en cada una de las pólizas entre la entrega. La pregunta número 7, favor de confirmar. Anexo 1, formato GOR, formato cobertura, límite de deducible. Cada compañía especificará en este apartado y debemos de tomar en cuenta lo indicado en la primera tabla de este anexo para tener igualdad de condiciones en nuestras propuestas. Por favor, pronunciarse al respecto. La respuesta es, la pregunta fue aclarada en la pregunta que antecedió. Y por parte de la empresa seguro se afirma el CSA de CB, afirma el grupo financiero. La pregunta que viene, aquí no hay preguntas que se hubieran contestado. No, sí, está la 8. Se solicita la convocante siniestralidad detallada de cuánto de los dos últimos años. Se solicita la convocante siniestralidad detallada de cuánto de los dos últimos años. La respuesta es, la información solicitada se publicará como anexo a la pregunta aclaratoria contando únicamente con el del último año. La siniestralidad detallada del año 2009 es en juez publicada en la página oficial HTTPS www.tepatilan.com.mx diagonal provería diagonal licitación en la cual podrá descargarse la siniestralidad de los años que se requieran. La pregunta número es, se solicita a la convocante que en la relación de la unidad especifique las que transportan carga tipo B, tipo C y la descripción de esta. La respuesta es, En carga de tipo B, se refiere a herramientas, tarimas, tubos o cualquier bin que pueda ocasionar daños al momento del traslado, camionetas tipo picacho. En carga tipo C, es una que transportan residuos óleos y peligrosos como camiones de basura y camiones pesados. Por parte de la empresa CHUP Seguros México S.A., la pregunta número 7 es, Anesto 1, propuesta técnica, requerimientos partida 2, listado general de vehículos, se solicita amablemente a la convocante y nos indique los valores de los números 292, 293, 294 y 295 del listado general de vehículos, favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es, en el mismo sentido que la pregunta anterior, que viene siendo de las que se habían contestado. La pregunta número 8, Anesto 1, propuesta técnica, requerimientos de la partida 2, del listado general de vehículos, se solicita amablemente a la convocante, nos indique los valores de los vehículos con número económico 310, 311, 312 y 313 del listado general de vehículos, los valores de los valores pronunciarse al respecto, bien en el mismo sentido que las preguntas anteriores. La pregunta número 11, Inciso E, página 9, se solicita amablemente a la convocante, confirme que el tanto de copias que se refiere en el presente inciso, será el mismo que se mencione en el inciso C, para personas morales, unos documentos para acreditar su existencia y personalidad, favor de manifestarse al respecto. La respuesta es, sí, siempre y cuando los representantes de las compañías que presenten propuestas estén debidamente acreditados en el acta constitutiva, o en caso, con poder no carer especial para actos de administración. La pregunta número 16, se solicita amablemente a la convocante, rectifique que no será necesario incluir un manifiesto por cada uno de los puntos indicados en el anexo 1, debido a que al presentarse en la propuesta técnica la transcripción del anexo 1, junto con las precisiones resultantes de la junta de aclaraciones, se dará la aceptación y cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante, favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es, no es necesaria la propuesta técnica, deberá de ser apegado al señalado en el anexo 1 de las bases. Por parte de la empresa de seguros, inbursa SSA, grupo financiero inbursa, la pregunta número 4, favor de indicarnos la forma de pago. La respuesta es, la respuesta a los solicitados se encuentra en el apartado 23, requisitos y formas de pago de las bases de la presente legislación. Y la pregunta número 9, en el anexo 1, establece amparo a responsabilidad civil cruzada, que debemos entender que está solicitando amparo bajo este concepto, favor de pronunciarse al respecto. La respuesta es, responsabilidad cruzada se entiende por la siniestralidad entre el vehículo propio del ayuntamiento, sin costo de deducible. La pregunta número 11, en el anexo 1, están solicitando amparo, amparo a daños por la carga tipo C, favor de indicar qué tipo de cargas transportan y cuáles vehículos desean, se ampare, favor de pronunciarse al respecto. Es lo que viene siendo la respuesta, tipo de carga, residuos sólidos y peligrosos, tipo de vehículo, camiones de basura o camiones de carga pesada. Y por último, la pregunta número 14, en el anexo 1, indica amparo a la licencia del conductor independientemente del tipo de licencia, para conducir, que sea a favor de aclarar, que están solicitando, que no se condicione, o a que el chofer no tenga la licencia adecuada para el tipo de vehículo que conduce, a favor de pronunciarse al respecto, la respuesta es, es correcto, se está solicitando que el seguro cubra todos los siniestros, que se presenten en los vehículos oficiales, independientemente del tipo de licencia que tenga el servidor público del municipio, al momento del percance, y no sea una condicionante por parte del seguro, para cubrir el siniestro, que el servidor público no cuente con la licencia adecuada, para el tipo de vehículo, o al momento del percance, que nos manifestaron, que se llama concesión de licencia. Perfecto. Esas serían todas las preguntas, no sé si hay alguna aclaración del acta. Entonces, pues pasamos a lo que viene siendo la firma del acta. Gracias. 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 No, tiene que ser en los funcionarios, los funcionarios ya lo firmaron y tiene que ser en los funcionarios. Pues el día de mañana, para que te den la indicación. Sí, para que te den la indicación. Sí, excelente. Gracias. 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 Gracias.